hola amigos de youtube hoy les voy a traer un truco para cómo colonar en el mundo de Aturso primero abrimos el navegador tenemos que abrir todos los mundos de Aturso yo en mi casión, acá pondré acá ponen las cuentas que quieran clonar yo pondré una cuenta una cuenta mía y acá pondremos las cuentas la cuenta ayudante es decir que la cuenta que no clonar bueno yo pondré espera, a ver pon esta ahí no el teórico ahí está bueno las dos cuentas tienen que estar en el mismo mundo por ejemplo yo pondré gata aires y el otro también tiene que estar en gata aires en las dos cuentas bueno esta es la cuenta que clona y esta es la cuenta ayudante bueno puede un poco mejor la caída media bueno una vez que ya esté abierto los dos bueno pondré caída media y los dos aturso tenemos que hacer que lo vean así en mi lugar por ejemplo en refugio los dos en refugio y los dos cuentas por ejemplo y la cuenta ayudante tiene que aprieta acá en la cuenta que clona aprieta y dejar así así como está no aprieta la flechita bueno una vez que ya esté acá en esta cuenta que clona vamos a nuestra casa y ponen siempre tiene que ser esa parte en la primera bueno ponemos mis cosas y acá pondremos los objetos que queramos clonar o la ropa ustedes pueden clonar estas cosas así como muebles todas esas cosas ropa y paredes o piso auto no no se puede pero bueno yo clonaré unas sopas a ver por ejemplo esto de estos que se usaron esto de esto esto también esto a ver que más puede bueno que hay esa vez tienen que poner las cosas que queramos clonar yo pondré todo esto todas estas cosas esto como ven esto es raro esto también 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 salgamos de la de gatos o que va a clonar el gato suelo el tequilo y ahora ponemos otro mundo otro así otro mundo sí pero si el que está en la cuenta yo pondré un poco con el catulima y esto le dejamos así nomás pero un ratito bueno ahora ya que estemos en otro mundo en la cuenta que clona vamos a nuestra casa y esto si quieren hacer rápido o lento o lo que quieran pero no se apurren si quieren porque no es para apurarse todo lo va a salir bien bueno ahora pongamos la cuenta ayudante y acá vamos a ir a su casa y después bueno y después acá ponen mis cosas y sacan las cosas que han puesto en el primer mundo que en ocasión fue toda esta ropa después en otro vídeo les enseñaré cómo cortar traje ya que hay otra una manera distinta de cortar traje ya que el nick sacó de esas cosas los trucos corta traje bueno estoy sacando todas las cosas pero lo migratorio es que si el corte el mundo que estaban y que estaban en la en primera parte yo no 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 ahora saldremos de acá de la cuenta que clona y lo pondremos de vuelta vale bueno acá como verás se deja cargando como es un tipo de glitches bueno ahora ponen de vuelta acá ponen el mundo que estábamos en primer al mundo que estábamos antes en mi ocasión es gata aires y acá tengo que gata aires lo que estábamos antes bueno ahora vamos a nuestra casa y si están todas estas cosas todos los tracos que han puesto es porque se han clonado como verán se han clonado todo y bueno ahora lo que tienen que hacer es sacar toda toda la ropa que han clonado porque bueno la ropa los muebles lo que sea paredes eh tienen que sacar esto no se me clonó porque porque lo mejor no lo habrá puesto o porque no lo haber sacado por eso no importa eh que estaba diciendo eh bueno ahora tienen que sacar todas las ropas o muebles o lo que sea que han clonado obligatoriamente porque si quiere poner una ropa de demay en las casas y dejar ahí por decoración que lo han clonado eh si tú sales y vuelve a entrar de vuelta se te desaparece la cosa que he clonado eh así que recomiendo sacarlo sacar todas todas las cosas porque si te van a salir se dejan ahí se dejan ahí bueno y bueno sacamos todo yo colané un poca una cuantas cosas no más no mucho bueno y ahora si quieren poner eh de vuelta la ropa que han clonado o un objeto solo vayan a un lugar por ejemplo a la ciudad por ejemplo y van a su casa y ahora ponemos mi cosa y ponen las cosas de vuelta eh las cosas que quieren que quieren porque porque la han clonado y bueno eso ha sido todo eh de acá unos minutos daré de vuelta el truco para cortar traje ya que otra manera y bueno hasta luego chao que tal que tal